Gracias Marlon, buenas tardes. A esta hora en el Hotel Bachué culmina una actividad muy especial que se ha realizado en el transcurso de esta mañana en este importante hotel de la ciudad. Se trata del Banco de Alimentos, corazones unidos por una región sin hambre, es el lema que ha empleado esta campaña liderada por la diócesis de Barranca Bermeja. Que sea precisamente Monseñor Ovidio Giraldo quien nos hable de esta. Las donaciones del banco que ya está caminando han estado favoreciendo los asilos de personas mayores de la ciudad de Barranca Bermeja. Pero lógicamente la tarea es darle más estructura y un alcance que sea para salirle al hambre en el distrito, al paso al hambre en el distrito y a toda la región de Barranca Bermeja. Tenemos esa ilusión y con lo que hemos visto hoy de este encuentro de tanta concurrencia, muy representativos todos los que han llegado, incluyendo los medios de comunicación a ti y muchos comunicadores, indudablemente estamos sintiendo que el Banco de Alimentos ya va siendo una realidad en Barranca Bermeja. Precisamente en este espacio el padre Jairo Rabet como director de la Pastoral Social ha hablado acerca de la importancia de tener el Banco de Alimentos en Barranca Bermeja y cómo la gente puede llegar a él. La apuesta es hacer un gran lanzamiento, terminamos el lanzamiento del Banco de Alimentos de la región de Santander y parte de Antioquia con el Magdalena Medio y la idea es una gran articulación de todos y todas para seguir apostándole a crecer en el Banco de Alimentos. Ya tenemos el lugar, tenemos el sitio para el Banco de Alimentos, ya necesitamos la mano amiga de todos y que nos unamos para seguir adelante en este proceso. En este espacio participó una señora muy especial en el departamento que lidera en la ciudad de Bucaramanga el Banco de Alimentos. Precisamente la señora Gladys Ramírez Jurado habló en Barranca Bermeja acerca de esta iniciativa. Activamente hace más o menos dos años venimos en reuniones con Monseñor Ovidio, con el padre Jairo, tratando de ver cómo coordinamos, inclusive los acompañamos a ver la posible sede en el cerro y ya hoy vemos que es una realidad y nos sentimos muy felices porque, como lo dije en mi intervención, yo quiero mucho esta tierra de Barranca Bermeja y veo que entonces también es posible esta iniciativa en donde va a articular muchas manos y, como lo dice el lema de ustedes, muchos corazones para tratar de lograr que menos niños tengan desnutrición en nuestra ciudad. Un espacio que posiblemente va a tener su centro de acopio en el barrio El Cerro y del cual podrán hacer parte las personas, no solamente para donar, sino también para beneficiarse. Estaremos después contándoles cómo se pueden beneficiar de este Banco de Alimentos ahora en Barranca Bermeja. Continúese con más información, Mario. Gracias.